Hola, ahora vamos a ver cómo una vez que tengamos nuestra presentación preparada hemos guardado un archivo que tiene una extensión como veis CAMPROG pero ese es el archivo de nuestro proyecto en el que hemos puesto toda nuestra presentación aquí, nuestro vídeo aquí y aquí pues un poco la explicación de qué trata para finalizar y para poder compartir vuestro trabajo nos tenemos que ir a la parte de producción, produce and share tenemos tres opciones, producir y guardar un archivo mp4 o subirlo a screencast o subirlo a youtube si vuestro archivo dura menos de 15 minutos lo podéis subir a youtube directamente simplemente metiendo vuestras claves como veis este vídeo dura más de 15 minutos y así que no me va a dejar con lo cual lo que voy a hacer es aquí podría meterlo, ¿vale? como veis lo que voy a hacer es producir y compartir producir y compartir me da muchas opciones de cómo generar un archivo mp4 que además puede tener un vídeo player o sea, para que yo lo pueda reproducir esto va a ser una pequeña carpeta en la que habrá un archivo html un archivo de página web donde veremos un pequeño reproductor bueno, eso lo podéis tener para vosotros a nosotros lo que nos va a interesar es el archivo mp4 que generéis que será el que subamos a youtube le damos a esta opción y le vamos a dar a siguiente, siguiente y siguiente vamos a rellenar nuestros datos y ya empezará a renderizarlo una vez que haya terminado os generará una carpeta con el nombre que hayáis dicho y dentro de esa carpeta habrá una serie de archivos que como veis uno de ellos tendrá un tamaño mayor este archivo que ocupa 266 megas realmente es la película ese es el archivo que tenéis que subir a youtube cuando lo tengáis terminado el archivo lo que tendréis que es arrastrarlo a youtube y subirlo y tener en cuenta que cuando lo publiquéis compartir el enlace como enlace no listado voy a seleccionar un archivo por ejemplo este pequeñito y cuando vaya subiendo y termine aquí a la derecha os aparecerá donde la queréis aquí lo tenéis si lo queréis público no listado o privado vamos a seleccionar no listado para que solo la gente que tenga el enlace lo pueda ver si lo queréis que lo viera todo el mundo le daríamos a público si le dais a privado solo la gente a la que vosotros metáis su correo electrónico aquí podrá verlo nada más